Hola, estamos aquí con Matías, quien acaba de terminar de leer el libro Harry Potter y la Cámara de los Secretos y nos va a contar qué le pareció el libro Hola Matías Hola Matías, cuéntanos, ¿te gustó Harry Potter? Bueno, como libro en sí me gustó pero hubo ciertas partes que me gustaría corregir pero fuera de eso, en general el libro es bastante bueno, entretenido y sirve para pasar un poco al rato y para los que sean fans de Harry Potter es una buena propuesta ¿Ya habías leído los libros anteriores de J.K. Rowling? Bueno, solo Harry Potter no he leído otros tipos de historia u otro personaje solamente Harry Potter porque me llamaron la atención las películas y bueno, me decidí a leer los libros Y Matías, ¿qué fue lo que más te gustó de específicamente el libro Harry Potter y la Cámara de los Secretos? Más que nada me gustó la aparición de Ron y Voldemort porque si bien Ron en el primer libro apareció una página aquí le dieron un poquito más de protagonismo, un poquito más de participación llevándose a Harry a la escuela y Voldemort, no sé si en el primer libro aparece pero aquí ya aparece como el villano de la saga eso es lo que más me gustó, el desarrollo del personaje ¿Ya? ¿Y lo que menos te gustó? Bueno, lo que menos me gustó son un par de cositas primero más que nada la redacción del libro porque estaba de lo más bien leyendo, estaba de lo más entusiasmado quería ver cómo seguía la historia pero de la nada el autor omnisciente el relator omnisciente empezaba a tirarse una frase media ¿cómo decirlo? metafóricas que yo tenía que decodificar entonces mientras yo trataba de entender qué quería decir con eso perdía el hilo de lo que estaba leyendo y tenía que recordar qué fue lo que leí para poder seguir entendiendo el libro y lo otro fue como que la, ¿cómo decirlo? la aparición de Voldemort un poquito apresurada porque en el libro sale que uno de los personajes Tom, no recuerdo el apellido era Voldemort estaba como por decirlo así disfrazado, camuflado pero que haya aparecido así de la nada en el libro me pareció un poquito, un poquito vago porque me hubiera gustado que hubieran dicho ya y tal personaje apareció mientras Harry veía no, solamente apareció de la nada, es Voldemort Matías, y habías leído me dijiste que no habías leído el libro saga como ese como el de Harry Potter ¿y recomendarías este libro? o sea, recomendaría el libro si lo que le gusta es leer un libro así, a su ritmo que se entienda, que vaya fluido le recomiendo el libro si no le gusta decodificar frases mejor opten por la película yo Matías, muchas gracias hasta la próxima chao chao